Lo último alegó yo Cabrón Vamos a separarnos Jokers, vamos a jugar Que jodido A mi se me esta cargando ahora esta mierda Que toman a este Jokers Que carajo es eso Jokers Cabrón Loco no que asco En el toto En el toto Esta mujer esta bien linda mano Yo le doy la preña Pero un poco como que era barro Creo que son los ojos que me enamoran Tiene lindos ojos, tiene lindos ojos Tiene lindos ojos, me gustan sus ojos Y las pecas Esta bien linda Lindo Tiene unos labios lindos 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 Tiene unos labios que seb ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es Koff Para que jueguen ustedes con... Se jodió Vamos a jugar Among Us En verdad es una buena idea Este... Tu no sabes ni mentir, cabrón Bécil, Diego se metió por la alcantarilla Vamos a jugar Vamos a jugarlo ahora Vamos, yo quiero jugar Among Us Ahora quiero jugar Among Us Yo si quiero jugar Among Us No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. fa cuando se sube? me voy a pulchar y se muere el disco Esta, 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 esta Es que lo organizaron diferente Ahora Bueno, Damage Gaming Mancolan Ok, mira Están jugando Están jugando, están jugando Soporte Cabrón, aquí hicieron Un room de Tinder Juego Minecraft Bueno, alerta Los servidores aquí Están llenos Cabrón Mira, mira Mira, vamos No tienen de nada Yo, yo, amarillo Creo que lo vi Al iniciar la partida Cuando llegamos a la electricidad Pero no, dije que lo vi mucho rato Pero venimos No, porque lo vi al lado derecho Puede ser, va a hablar Del lado izquierdo ¿Por qué me botan a mí Si les estoy explicando Dónde estaba? Claro, dices que está en la alcantarilla ¿No? Sí, sí, sí Entró justo el verde atrás mío No sé si lo vi hoy también Pero se movió la alcantarilla justo Ah, misiones No, no me puede tocar tres veces Ahora te llamamos No, no me puede tocar Tienes problemas grandes Yo escucho bien a Joker Gracias tú, cabrón Cabrón, si tengo un problema Con los mantenidos Ya no es ni gracioso No, no me importa Ahora es que no lo fuera Yo no sé Pero yo estoy con Patrick ¿Qué quedó diste este Joker? Dale Invítame entonces Invítame Joker Yo creo que la multidamongos ya Tienes problemas, cabrón Mira, si no me van a jugar Yo me voy a jugar solo, maricón Y el padre que estaba sorprendente Y el padre que estaba sorprendente ¿Estás viendo la stream? ¿Estás viendo la stream? Ok Ok Gracias por ver el video ¿Qué te? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? Se lo tuvo que haber venido bien adentro ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te? Dele pon a un sal Espérate, Joker es que va a jugar para acá, Joker no viene Yo creo que va a jugar una ¡Claro! Ay, yo me puedo decir que cabrón, yo le di para atrás porque no me caigo un carajo los mensajes Es que los mensajes de los amigos ¡Claro! 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 A esa noche en la gola Me desaste y se me cayó la gola Que hoy cobre de ellos no los va a flotar Oye, me voy a preguntar Como anda en la coche nadie lo va a notar Bicho, eh, cabrón Si yo estoy jugando, cabrón Si lo ves, trajalo Cabrón, yo soy mate El cabrón en Walson Ustedes son, ustedes son Ustedes son élites, si no me equivoco Aquí hay rangos, cabrón No lo sabía Si tú Yo soy máster, cabrón No, yo soy máster, cabrón Yo soy máster y leyenda Yo soy máster en ¿Cuál es el más alto? Es máster, ¿verdad? En internet Skill base match S, pon SBM Walson Skill base match making Walson ¿Cómo los rangos? Sí, tienes que activar tu cuenta Y ponerlo público Sí, eso es seguro Es como los rangos del y del y del y del y play Tienen que ponerla pública Porque lo que pasó fue Lo que pasó fue Había muchos hackles y muchos streamers En partidas del nivel bajito Pública, pública, hacerla pública, sí. Porque lo que pasa es que había muchos streamers que estaban entrando al lobby de bajitos, cabrón, de basura a basura. Y venían a jugar acá en ahí y los romponían. ¿Por qué? Se mueven un bicho. Diego, 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 Diego. Diego, 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 Diego. Ahora yo no escucho el juego. Yo me voy para el juego un momento. No, no, no escucho. Sí, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho. Ya fui. El enemigo cae en el ámbito Se escapo, se escapo Son dos, son dos Son varios, tengo una escuadra entera Están todavía en el chat de Parichas Chegue Están todavía ahí en Parichas Estoy aquí, cabrón Yo compré irme aplacar, cabrón Sí, no puedo jugar ¿Qué? Están laggeando No puedo jugar Pero está laggeando, eh? Demasiado Demasiado den, pero lo gasto Ya le 위, es la leve No gasta los. o no le Wa Afuega la, revuega la Afuega, afuega la Afuega la ¿Que no me vea o no me vea jugar? Ni moverte Me vea o no me vea jugar Perfecto Mark some gear Relatable foul Bien I don't know where to go I don't know where to go I don't know where to go Let me go, let's play this guy Tell me to get me to go here I'm going to get him No, I'm going to go Let's move out Let's go, let's go Okay Enemy UAV overhead Friendly UAV Some grenade now Armed in the area Teammates in the gulay Enemy UAV Enemy UAV Copy, moving to destination Oh I hear you I can't hear it anymore I can't hear it anymore I can't hear it anymore es que en play 5 se escucha diferente loco ahí yo estoy así, se escucha destino de marco, tiene una caja de bala allí te escucha? movimiento ¡Morí, cabrón! ¡El juego no está terminando! ¡Zumbí a uno! ¡Voy para el techo! ¡Voy para el techo! ¡Está aquí conmigo! ¡Está subiendo! ¡Ya di el marco! ¡Tengo el sniper! ¡Estoy golpeado! ¡Es una DMR! ¡Está muy precisa! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ok! ¡Los marcos! ¡Son cuatro o tres cuadras! ¡Aquí está aquí en este avión! ¡ lagi de aquí! ¿Puedo? ¿Puedo? escucha eh te regalo te regalo te regalo te regalo te regalo me aguerrea me aguerrea te regalo me aguerres me aguerres me aguerres que te regalo me aguerres me aguerres ¿Dónde hay? Se van a poner no ghost, cabrón. Para el carajo el sniper, yo creo. Gota ahí lo botó, Gota, creo que lo botó. Está lagueando. Es una maca ahí. No, Gota, ahí está lagueando. Arquipa. ¿Cuántas placas tienes? Diego, ¿cuántas placas tú tienes? ¿Cuántas placas tú tienes, Diego? Ok. ¿Y la de él? ¿Y tú? Todo. A ese cabrón se le tuvo que haber venido una avenida adentro tan duro. Dile, toma, bebé. Me viene adentro, eh. Dime, papi, vamos. Dame la leche, papi. Dame la leche, dame la leche. Así es que gritan, cabrón, no es chiste. Un UAV amable, por aquí. Quieta. Se van a mover más que el carajo. No. ¿No? No, se mueve, se mueve, se mueve. Tengo gente ahí adelante. Se mueve. ¡Yadiel! ¿Por qué tocaras a tu base, cabrón? Tengo ni mujer, cabrón. No tengo mujer. ¿Estás diciendo la que se mueve? Creo que escucho gente. Justo en el target. Tengo fuego sobre aquí. te lo dije cabrón lo dije no sé no 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 está aquí cayó aquí el tipo cayó aquí ¿cadiel? UAB, vea un break UAB no creí que te lo viste no tiene nada de estar solo no tiene nada de estar solo no! No sé si esto está preparada mira 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 ese cagrón hay que matarlo Se murió Voy a romper la placa de otro Vente para acá Yo no me voy a echar solo para allá No, yo estoy aquí, pero estoy probándolo de ustedes Cabrón, te dije que no, hay otra escuadra Ah, no es el mismo que te había escondido Te había escondido, te había escondido En el cementerio, en el cementerio Cementerio, cementerio Cementerio, cementerio Si Puedes practicar tu aim mientras te wait Taunting tu enemigo es un modo efectivo Para entrar en sus heads Así es una bien placada Fue listo Fue listo Fue listo Vente para adelante, chau Vente para adelante Vente para adelante Vente para la línea de frente Vente para la lucha Vente para adelante Vente para adelante Vente para adelante Vente para adelante ¿Te acuerdas de mi hijo de puta, ah? ¿Te acuerdas de mi hijo de puta, ah? ¡Cállate en tu madre! ¡Ayuda Diego, ayuda Diego, ayuda! ¡Soy el hijo de puta! ¡Contacto! ¡No hay sistema online! ¡Ya, ya! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy no muerto todavía! ¡Papi, hay más gente! ¡Hay más gente! ¡Tengo otro cabrón aquí! ¡Tengo una escuadra entera! ¡Coges tus cosas y ahí tengo gente! ¡Viene Ghost! ¡Sabe que estoy aquí! ¡Sabe que tengo gente! ¡Papá, tengo gente aquí mismo! ¡Mamá, bicho! ¡Ay, Dios mío! ¡Joker! ¿Tuviste tú ese regulo? ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Si tú! ¡Mira toda la masacarra que yo hice aquí Diego! ¡Jerli! ¡Jadiel! 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 ¡Lo tengo encima! ¡Está a mi derecha! ¡Por tu lado, Jadiel! ¡Por tu lado! ¡Escucha conmigo, Diego! ¡Para adentro! ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Yo hice una masacra ahí adentro, loco! ¡Mira esto! ¡Ven para acá! ¡No porque hay un montón de sácher! ¡No estoy yo! ¡Los maté a todos, cabrón! ¡Cabrón! ¡Hay de todo ahí! ¡No hay nada que buscar! ¡No hay nada más! ¡Para adentro de la serva! ¡Quiero comprar un Lora, en verdad! Dios mío, qué loco era Eso está normal Pero yo se lo hago Quiero comprar un Loro, no es por nada Sí, pero necesitamos Ghost Yo tengo un clip aquí ahora mismo, bien asqueroso Ahí tiene problemas económicos, cabrón, no puede hacer eso Corran por la derecha, corran por la derecha, corran por la derecha Cabrón, es caro Yo tengo un contrato aquí, años, dos años, algo así Es caro, es caro Veanlos, 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 veanlos Me fui Vamos, hombre, vamos, hombre, hay gente ahí No, 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 no Ya hay el clip para la derecha Vete, 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 vete Vete, vete Vete las placas y vete Vete, vete 25 a 90 Cabrón, yo y ya di él matamos y tú también Cabrón, pero como éste te mataron Pero cabrón, qué más tú querías No sé Yo sé que Diego se movió para adentro Y lo jodieron No, no, Diego estaba en lo mío Pero se fue muy por la derecha Está bien, ¿quién va a entrar? ¿Patrick, Yadiel? ¿Joker? ¿Vas a laggear? ¿Qué vas a hacer? Cabrón, esa parte yo tuve Creo que es el clutch más feo Que yo me he hecho en todos los Warzone Creo, uno de los clutch más feos Que yo me he hecho en todos los Warzone ¿Sabes qué me hago clutch? Perdemos, cabrón Pero mira, cabrón, te lo voy a mandar Checate, checate Yo le caí con un floxy Checate esto Yadiel, mira bien Nacha Mira, gotay Mira eso, cabrón Voy por ti, hijo de la gran puta Oye, él está corriendo Acabando. voy por ti voy por ti mira eso cabrón mira lo que te envié mira eso cabrón que voy 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 por ti para una puta pero que te enviaste a ella voy por ti ya ahí va a entrar que que yo se lo envía a Joker yo se lo llegué a enviar a Joker yo no sé yo no sé se lo envía a Joker el video cabrón sea la madre como yo puedo enviar eso cabrón por los hijos de puta me querían matar loco pero tú viste cabrón como los hijos de puta me querían matar diabolo yo no me morí porque esos tipos eran manco obligado si a la madre cabrón no que yo no me morí porque esos tipos eran manco Joker yo te lo envié el video ay cabrón yo tire escuadra yo creo escuchaste cuadra gente nacemos más king piénsalo así enemy dropping into the AO get yourself a proper warm up we'll be deployed soon Joker tú llegas a ver el video que yo mando yo no te lo mandé yo no sé ay Joker yo te llegué a mandar el video pero tú lo viste en el stream verdad yo creo que lo que pasó enemy dropping into the AO no cabrón esos hijos de puta me iban a romper yo no te iban a mi lado yo no siente alguien te manda la otra no te mando Yo pago 57 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O que no? El puerto viene comp50 comp50 disco disco Se lo tiró ahí los chavos. Tiro el chavo ahí, Diego. Diego, todo el chavo ahí la tienda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No aspectos de las clases! ¡Suscríbete al canal al canal! ¡Su prisa! ¡Suscríbete al canal! ¡He estado en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiente arma. Cayó uno. Llegué uno más adelante. ¡Hay que irnos! Hay gente ahí, adiós, una escuadra entera. El carro viene para el loro. ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden el fuego todavía! ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden! ¡No manden! Hay gente acá. ¡Revivirte! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ramín! ¡Dime! 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 ¡Suscríbete! ¡Inbound! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Un desastre! Me van a matar ¡Por tu culpa! ¡ meer ir! Dios mío Seguila Cambio Arriba, arriba, ten cuidado No peguen mucho Seguila Arriba 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 ¿Pero qué te pasó? Están a apuntar ahora. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Papi, no. ¡No! 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 Vamos a hacer un pinche, Adiel. Vamos a hacer pinche, Adiel. Vamos a hacer pinche, ¡y qué moverlo! Vamos a hacer pinche. Si es que se escucha arriba, tú mismo y yo subo. ¡Hala conmigo! Vamos a hacer pinche. Vamos a hacer pinche, vamos a hacer pinche. ¡Hala conmigo! ¡Hala conmigo! ¡Hala conmigo! ¡Hala conmigo! ¡Hala conmigo del otro lado! que por ese carro irnos este carro esta explotado puchadera te buscan otro tienda Daniel Disable 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 puchale falla tiro falla tiro Daniel tengo una escuadra me esta puchando pucho papi pucho pucho un 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 le compramos un loro a este pendejo vamos a ir para la zona yo tengo caja de bala ahí, no te preocupes por eso cógete la caja de bala que está ahí por favor si puede pues que lo digo la coja no 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 ¡Hey! Me gusta que no puedo cogerlo. Ok, ya, ya, ya. ¡Yadiel, toma! ¡Cobre los 1500! ¡Yadiel, coge los 1500! ¡Cobre los 1500! ¡Cobre los 1500! Andale cabrón Está mamando mucho Puchara, puchara No estoy contigo ya viene, él está arriba No sé, yo estoy en... En el cielo Otra escuadra Niper, niper, niper Hay que movernos ya El ciclo va a cerrar Dale, muévelo Me fuiste bien arriesgado ya de ahí Voy por la izquierda Porque yo estoy en el segundo Yo estoy en este balcón Escúchame Mira atrás a ti Yo caí en ese balcón Yo caí en ese balcón Yo caí en ese balcón Hay cabrón Hay que cruzarla ahora No corras por ahí, no corras por ahí Sigue lo directo Sigue lo directo Sigue lo directo Sigue lo directo El enemigo se ha perdido El enemigo se ha perdido Estás seguro El izquierda Pasa Esto va a estar feo No sé, me mandaron Se compró un E.V.O.A.V.O.A.V.O.A.V.O.A.V.O.A.V.O.A.E. ¿Lo oíste? Pero no, se cerró el círculo Yo tengo pistola de lejos ¡Ahora! ¡Ahora! Murió Entra para acá, entra para acá Ya cruzaron me imagino El camión, ese es el camión Atrás, atrás, atrás Espérate, espérate, espérate Suave, suave, suave Ya lo cabrón, mira como esto está cerrando Espérate, suave, suave No escuchen, manténganse aquí Esto está feo para cerrar Tengo una idea Sigue ¡Alajando roque! ¡Arm mobile! ¡Lalajando roque! ¡Lalajando roque! ¡Lajando roque! ¡Farmer! Tiene el cojete, tiene el cojete Tengo un clóster, tengo un clóster, mando Mandé, mandé, mandé Esto es Loader 2-0, buen copia, clúster strike away Wave 1-5, move ¡Moder! ¡Moder! He died, he died, he heard me No puedo No podemos Dios, no tengo long range ¡Están ahí, está Yadier, hay que moverte! ¡Están ahí! ¡Me morí, cabrón! ¡Vá atrás, atrás, atrás! ¡Vá atrás, atrás, atrás! ¡Vá atrás del carro! ¡No, no, no, no! ¡Vete! ¡Vá aquí, vá aquí! ¡Vá aquí, vá aquí! ¡Vá aquí, vá aquí! ¡Vá aquí, vá aquí! ¡Vá aquí, vá en el segundo lado de la Estados Unidos! ¡Buen de ir! Llego Diego Chayel, girame tu chavo Voy a comprar una caja de placa Chavo 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 ¿Crees que puedo comprar una caja de placa? ¿Qué? ¿De placa? Yo voy a tirarme otra Llego ¡Abajo! 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 Ahora que no la escuché tener siren ¡Abajo! 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 ¡Settle la scuola! ¡They han me sited! ¡Suscríbete al canal! 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 mira los rangos como el in-ran diamante, violeta, lo mismo yo bajé, bajé para ir con uno, eh, diablo ya lo bajé para ir con uno bajé para diamond cabrón, yo estaba en master en todo, bajé kills per game ahora estoy ni que diamond uno, en watson, ahora soy diamond uno, yo era master en todo y leyenda en wins porque en watson cuando tu vas para el in-play me aparece yo no soy diamante en kills per game, antes Anso, antes yo mataba más por partida ¿qué? no, no, no me importa, pero para la gente que juegue, pues a veces sí diamante es a los más bajitos que los diamantes buenos, o sea, es como aquí, yo, como cuando tú eres, cuando eres diamante cabrón élite, no, élite no, élite, sí, élite es, eso es diamante Es lo mismo, cabrón Son los mismos rangos Los de Blacos y Corvary igual son Voy a buscarlo aquí en mi lado